Mi nombre es Jorge Guillermo Treviño Gutiérrez. Estoy aquí en el huerto de Jesús María dando gracias por ese milagro que Dios, a través de la intercesión de Conchita, realizó en mi persona. Tuve una enfermedad que no pudieron diagnosticar. Los tratamientos que trataron y dieron durante esos 15 años de enfermedad nunca dieron un cambio positivo en la enfermedad. Era cada vez más frecuente y con más dolor hasta llegar a tener de 20 a 30 desgarres en un día. Tuve que dejar de trabajar. Quedé en cama o en silla de ruedas los últimos cuatro años y medio de enfermedad. Mi fe era, esto los doctores no lo pueden arreglar, lo pongo en tus manos Jesús. Yo no tenía nada de conocimiento de la espiritualidad de la familia, de Conchita, de la cruz. A mí, al ver la foto, al ver su mirada, me quedé cautivado. Le dije a mi esposa, me enamoré de la mirada de esta mujer, no te enceles. A partir de ese día, la foto en mi mano izquierda, metida entre los dedos que ya no movía, me daba una tranquilidad y me quedaba dormido en paz. Marcela nos llevó una foto de Conchita, un libro de ella, que dice yo soy Conchita, y una novena. Cuando Jorge vio la foto de Conchita, inmediatamente la agarró, la puso en su mano, la vio, la acarició y dijo, gorda, no te vayas a enojar, pero me acabo de enamorar de la mirada de esta mujer. Y así fue como la conocí y llegué a pedir, quiero conocer la tierra de Conchita. Era prácticamente un calvario, llevarme en ambulancia y mis signos vitales siempre estaban totalmente fuera de estabilidad. Entonces presioné al doctor Manuel, neurólogo, y me dijo, pues vete a morir allá. Y eso fue el 14 de mayo del 2008, el día 15, atrás de la suburbia, pa' Jesús María. El viaje más doloroso y terrible, llegar aquí. Pero yo tenía esas ganas que nacían de esa mirada de la foto. Esa mirada me decía que tenía que venir. Ese día que llegó él aquí de visita a nuestra casa, él pasó con Cés y su esposa a pedir el milagro de su salud. Sí, yo he estado muchas veces en la huerta. Es un lugar de oración, es un lugar donde se experimenta la presencia de Dios. Y aquí fue donde Jorge pidió su milagro. Que Jorge no entendía, no sabíamos mucho de todo esto. Bueno, madre, pues si ella necesita un milagro y yo con uno salgo de esta, déjeme negociar con ella. Tú hazme mil milagros y yo te hago el tuyo. Tú uno y yo uno. Tú uno y yo uno. Y la madre socorro, en ese momento le dice, muchacho irreverente, ¿cómo te pones a negociar el milagro con nuestra madre? Y lo sacó de la capilla. La verdad, cuando supe lo que había hecho, pues sí lo regañé, porque dije, ¿cómo se te ocurre pedir algo así, verdad, en la capilla del Santísimo? Cuando llegó Jorge, se le veía como una apertura en él, como un deseo de estar en este lugar. Yo lo recibí cuando ya entró aquí a los corredores y lo invité a que pasáramos a la capilla para que pudiéramos hacer desde ahí la oración, pidiendo su corazón como él lo quería. Lo que yo recuerdo mucho que le decía a Jesús en la Eucaristía, le decía, te pedimos este favor por el amor que le tuviste a Conchita, por todas las gracias que le conseguiste. Él también intervino en la oración con sus palabras, con mucha fe, con mucho aplomo. Él me decía, Conchita, tú necesitas un milagro para ser más conocida. Y yo necesito un milagro porque mi familia sufre mucho por mi enfermedad. Me llevó a la capilla con el Santísimo, acomodó mi silla, se sentó en un lado y empezó a hablarme. Nuestra madre, con un milagro, la beatifican y la subimos a los altares. Entonces le dije, a ver, déjeme negociar con ella. Si ella necesita un milagro, yo con uno salgo de esta. Conchita, tú hazme el milagro, yo te hago el tuyo, tú uno, yo uno, tú uno, yo uno. Y que se enoja, se para, agarra la silla de ruedas, muchacho irreverente, y me sacó de la capilla. Mi cuerpo empezó a atorarse el alimento. Durante mi proceso de enfermedad, me realizaron unas operaciones en el cuello. En el hospital nos dijeron que por todas sus contracturas musculares y desgarres eran tan fuertes ya, que ese dolor provocaba que la presión arterial se elevara mucho y al mismo tiempo se descontrolara el azúcar. Entonces no había manera para controlar a Jorge. Lo anestesiaron y le dieron morfina, le estuvieron poniendo muchas dosis de morfina y lo mantuvieron así sedado varios días. Al despertar no veía, traía un dolor intenso. Me estaba dando un derrame y ya había perdido la vista ahí. Mi gravedad se estaba acelerando y vuelta a Monterrey. Y fui a dar al hospital donde inmediatamente me recibieron y me sedaron. Cuando entramos nosotros el lunes y estuvimos lunes, martes, miércoles y el jueves, fue día de Corpus Christi. 22 de mayo del 2008. Mi suegro se había ido a misa y yo le había hablado a los padres también para pedirles por Jorge, al padre Carlos Vera y al padre Rafael Edesma. Me dijeron que iban a poner a Jorge a pedir por él en el Santísimo y en la misa del jueves, que es jueves sacerdotal. Lo iban a atender poniéndole un tratamiento de Botox el sábado, pero el doctor le dice a Jorge, te vamos a hacer esto para tratar de estabilizarte, pero tú no te vas a curar. En ese momento Jorge se deprimió muchísimo. Me dieron a llamar al doctor Pedro Mario porque él se iba a encargar como internista y ahí empezó su intervención. Me cedaron lunes, martes, miércoles, jueves, para decirme el jueves 22 de mayo del 2008. Jorge, tú te vas a morir. Que me lo hayan dicho, me deprimió. ¿Por qué? Me enojó que me digan algo que para mí era claro. Hizo que de esa mediodía a siete de la tarde, yo no hablé con nadie. Solamente a las siete de la tarde les dije, me dan mi foto y mi cruz. Me ponen mi foto de Conchita. Cierro los ojos. Tú uno y yo uno, era mi oración. Me quedo dormido y me encontré en un sendero, en un camino de plantas a los lados y con un fondo verde, rayas verdes. Cuando de pronto ese sendero se interrumpe y Conchita sale a mi lado izquierdo, se acerca y queda a 30 centímetros de mí y me dice, ¿me buscabas? ¿Qué me quieres pedir? Y yo le dije, ayúdame. Ya no quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Ella empezó a orar. Yo la interrumpo y le digo, por favor, ya no puedo más, ya no quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Entonces me dice, hazme un favor, haz comunión diaria, reza por los sacerdotes y pide por el Padre Rafael. Me pide su cruz, me pide sus fotos y agarra su foto como la agarraba siempre, con estos dos dedos que eran los que podía mover, estos no. Y se la pone en el pecho y empieza a acariciarla y se queda dormido. Volteo y veo la mano en Jorge y en ese momento Jorge estaba abriendo la mano. Estaba dormido, la mano se empezó a abrir. Yo pensé, en ese momento le está dando un calambre tan fuerte que le está abriendo la mano. Y en eso veo que la mano se relaja. Y dije, le voy a tomar una foto para que Jorge vea que abrió su mano. Y en ese momento Jorge empezó a poner las manos en forma de oración y las subía hacia arriba y las bajaba y se las ponía así en el pecho. Y otra vez, cuando estaba Jorge así, se vio que movía la boca y yo dije, bueno, ¿qué estará diciendo? Voy a poner mi oído en su boca a ver si escucho. Y no escuché nada. Se siguió moviendo. Y hay algo para mí muy importante. En ese momento se veía el rostro de Jorge tan emocionado, tan contento, una felicidad que no me ha tocado ver en otro rostro. Una paz muy grande. Se veía feliz. Se siguió moviendo. Se acarició su cara con esta mano. En ese momento yo pensé, es conchita. Se siguió acariciando así, todo su cuerpo del lado izquierdo, que era el que estaba más comprometido. Se empezó a mover las piernas, doblaba las piernas, las extendía, los dos pies los hacía hacia adelante, hacia abajo. Abría las piernas completamente y las cerraba y se seguía moviendo. En ese momento llegaron mis sobrinas y la doctora pues le dije yo, mira la mano de Jorge y me dijo, ay, sí, sí, es muy pronto. Y yo dije, bueno, al fin incrédulos los doctores. Rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, me agarró de la cara, la quiero abrazar. Y estoy parado al lado de la cama diciendo, ¿a quién vine a ver? ¿Qué hago aquí? Al ratito llega el doctor y le digo, pásale. Y me dice, está dormido, vengo más tarde. No, no, no. Digo, nada más te quiero preguntar una cosa, quiero saber si tú conoces a Conchita Cabrera de Armida. Y me dice, claro, he ido a retiros a Jesús María con Leti, mi esposa. Sentí mucha emoción. Cuando entra y ve a Jorge, pues Jorge se estaba moviendo las piernas, los brazos y se acerca a él. Se queda viendo a Jorge y me dice, ¿sabes qué? Ese sí, se detiene todo el tratamiento. Lo que estaba programado para el sábado a las nueve de la mañana, se cancela. Ya no voy a hacer nada, no le voy a dar nada, porque Jorge está bien y definitivamente esto viene de Dios. Y subió las manos hacia arriba con los ojos llorosos, se dio la vuelta y se fue. Para mí me quedó claro que ella había realizado esa intercesión con Dios para mi milagro. Y mi vida cambió enormemente. Si nunca repele por estar enfermo, si nunca renegué ni me quejé, hoy solamente puedo decir gracias, gracias. Y tratar de que la gente entienda que tener fe es confiar y ponerse en manos de Dios. Y que Él nos dará lo que quiere que tengamos cuando Él cree que es el momento. No cuando nosotros lo pedimos. Creo que cuando yo pido, hazme el milagro y yo te hago el tuyo, solamente le pedí no ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Cuando despierta y se da cuenta de todo esto, que estaba llorando, lo abrazo. Primero lo abracé y empezamos a llorar juntos y luego Él me abraza. Yo estaba muy emocionado, yo estaba muy contenta, aparte del sentir otra vez que me podía abrazar, porque no podía mover bien sus brazos. Entonces el abrazarme fue otra vez el tener al Jorge de siempre. Dios nuestro Señor escuchó la sencillez de Jorge para pedir que lo curara. Y esa es la espiritualidad de la cruz, ver por los demás. Concepción Cabrera, gracias a tu entrega con Jesús. Yo estoy aquí, tengo salud, amo la espiritualidad y esa forma de vivir para llegar a ser santo. Gracias de corazón. Gracias. 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 Bueno, las religiosas de la cruz te invitamos a que conozcas más a Conchita, que profundices en su vida, que ella como laica, esposa, mística, madre de nueve hijos, pudo vivir un camino de santidad. Es una invitación para que tú también lo emprendas. Y también te invitamos a que conozcas nuestras casas, nuestros conventos. Ahí tenemos la adoración eucarística constante. Puedes hacer oración en nuestras capillas y también dejarnos tus intenciones para orar con ellos.